Se registró una colisión de dos camiones a esta hora de la tarde. Esto es frente a la YPF. Estamos compartiendo imágenes en directo del camión de la empresa Big Fran de aquí de General Leza. Con una empresa de transporte El Panchito, Los Cóndores Córdoba. Una empresa de Los Cóndores y otra empresa de General Leza. Han colisionado aquí frente a YPF. Está llegando también la policía, bomberos. Estamos compartiendo la imagen en directo entonces a esta hora del mediodía. Bueno, media calzada cortada. Estamos viendo que está trabajando bomberos. Está trabajando bomberos, policía. Estamos compartiendo imágenes a esta hora. Bueno, fue seguramente una colisión por alcance. Ahí estamos viendo la empresa de Los Cóndores. Transporte El Panchito. Y transporte Big Fran de General Leza según lo que dice la gráfica. Está personal de bomberos voluntarios, la policía. Media calzada interrumpido. Está interrumpido el tráfico, obviamente, por los camiones. Bueno, por alcance seguramente se ha registrado esta colisión. Está la policía también tomando la fotografía correspondiente. Entonces, bueno, dos camiones colisionaron aquí sobre Ruta Nacional 158 a la altura de YPF. Solo daños materiales, acá informaron a la radio. Solamente daños materiales. Y yo creo que la peor parte se la lleva el transporte de General Leza. Transporte Big Fran. Bueno, dos camiones, uno de Los Cóndores y otro de General Leza. Participaron aquí en un siniestro vial. La peor parte, decíamos, se la lleva el transporte de General Leza. Y ahí están tomando el testimonio. Y ahí está. Y ahí está. Gracias por ver el video.